Bajo las aguas del mar Báltico, una parte del futuro energético de Europa está en juego. El gasoducto Nord Stream 1, abierto desde 2011, está en el centro de la atención. Tiene una longitud de 1.224 kilómetros, une Alemania con Rusia y tiene una capacidad total de 55.000 millones de metros cúbicos al año. En 2021, el 40% de las importaciones de gas ruso a la Unión Europea transitó por este canal. Pero con la guerra en Ucrania, el gas se convirtió en un arma geopolítica. Desde junio, Moscú ha reducido sus exportaciones y durante 10 días planteó dudas sobre la reanudación de las entregas, usando el pretexto de una operación de mantenimiento. Ahora falta ver si el suministro volverá a la normalidad. El gas llegará a Europa a través de Nord Stream 1, pero a juzgar por las declaraciones del líder ruso, lo más probable es que sea en volúmenes reducidos, quizás solo el 40%. Esta reducción no está justificada. Según Moscú, un problema en la turbina justificaría la ralentización del ritmo de entrega. Berlín denuncia que se trata de una decisión política. El pasado mes de junio, Alemania seguía comprando el 35% de su gas a Rusia, frente al 55% que recibía cuatro meses antes. Una dependencia de la que muchos europeos no podrán deshacerse en un abrir y cerrar de ojos. Para responder a un posible cierre de los grifos, Bruselas se plantea imponer una reducción del 15% de las necesidades de gas en los 27 estados miembros a partir de agosto. Gracias por ver el video.